Un profesor nuevo de secundaria con habilidades increíbles para luchar deberá recurrir a métodos inusuales para ayudar a sus alumnos con sus problemas familiares. Por eso hoy, en resumen pelis, Big Brothers. La película comienza con nuestro protagonista Henry, quien se encuentra en una entrevista de trabajo donde al principio el director lo rechaza por no tener experiencia. Pero Henry le muestra una recomendación del anterior director y gracias a eso es aceptado. Pero le advierte que los turnos son muy largos y la paga es muy poca, pero a Henry nada de esto le importa y se va muy contento. Al otro día, los alumnos se alistan para ir a clases, mientras que Henry tomaba su desayuno muy rápidamente ya que era su primer día de trabajo. En este colegio todo parecía muy tranquilo, con alumnos muy educados y ordenados, pero el curso de Henry era todo lo contrario. Los alumnos eran desorganizados donde todos hacían lo que querían, incluso cuando entra Henry, todos le ignoran y no le dan importancia. Henry se acerca a un cocinero que cocinaba ramen y le da unos tips de cocina. Luego le ayuda a afinar el ukelele al otro chico. Después le proporciona datos interesantes sobre autos a una chica. También le advierte sobre la radiación del teléfono cuando se le utiliza mucho. Y por último, le grita el oído a uno que se había quedado dormido, logrando así tener la atención de todos. Henry se presenta y proporciona su teléfono para cualquier emergencia, pero sus alumnos se burlan de su fea letra y le llaman todos al número en forma de broma, para después ignorarlo nuevamente. Pero Henry toma una liga y con un pedazo de tiza enciende el aspersor de incendios para demostrarle que las cosas ahí iban a cambiar y de esta manera les da la cálida bienvenida. Horas más tarde, se reúne el grupo favorito a fumar unos cigarrillos, donde uno de ellos le molesta al otro guía que estaba mirando la foto de una chica de otro curso. De pronto entra el grupo de chicos adinerados del equipo de baloncesto, donde estos se burlan de todos ellos porque eran pobres. Momentos después, el grupo decide ir a las prácticas de baloncesto para cobrar venganza, por lo que uno de ellos deja caer un envase de refresco provocando que uno de ellos se cayera, mientras que el grupo se burlaba desde las gradas. Pero la profesora de inglés los sorprende y decide castigarlos, pero el grupo logra escapar del castigo gracias a una broma que le hicieron con un gusano. Al día siguiente, el director recibe la visita del consejo escolar para evaluar las condiciones de la escuela. Al mismo tiempo, todos los alumnos le prepararon una broma al profesor Henry, pero gracias a los reflejos que este tenía, esquiva el agua y todos quedan muy sorprendidos. Henry no les reclama por la broma, más al contrario les da la oportunidad de poderse saltar a su clase, pero antes deberán responder a tres preguntas. Para ello, le pide una caja de cigarrillos a uno que fumaba. La pregunta trata de los componentes químicos de un cigarrillo, cosa que el chico del ukelele le responde correctamente y como recompensa, Henry permite que se salte su clase. Esto genera que los demás estudiantes comiencen a generar ruido llamando la atención del consejo estudiantil. Después de esto, reparte un cigarrillo a cada estudiante, mostrando las partes del cigarrillo. Una vez que tiene la atención del curso, les explica las consecuencias de fumar. Al mismo tiempo, el consejo llama la atención al director, ya que su colegio no genera alumnos capaces de ser admitidos por las universidades, y que por esta razón, pretenden reducir los aportes económicos que reciben, y si esto persiste hasta el año, cerrarán el colegio. Mientras tanto, en el comedor, uno del equipo de baloncesto hace tropezar intencionalmente a uno del grupo favorito, cuando esto genera una pelea entre ambos, dejando el comedor totalmente destrozado. Más tarde, el profesor Henry se entera de lo que había pasado de sus alumnos, y que sus cinco alumnos serán expulsados por comenzar la pelea. Pero, para sorpresa de Henry, nuevamente los encuentra peleándose, por lo que rápidamente los separa. Pero un alumno les reclama que la escuela es muy injusta, porque serán expulsados cinco de su grupo, y no así del equipo de baloncesto. Pero esto no conmueve nada al profesor, y deja cinco cartas de arrepentimiento para que sean perdonados y no sean expulsados. Esa misma noche, Henry comienza a leer los expedientes de los cinco alumnos que casi son expulsados. El primer expediente es de Fayaz, el cual es el hijo de un emigrante de Pakistán, pero que nació en Hong Kong, y le gusta la música, y su sueño es ser cantante. El segundo expediente es de Gladys, pero que se hace llamar Denan, un nombre masculino, porque su padre siempre quiso tener un hijo hombre. Y como ella nació mujer, siempre pensó que su padre lo había rechazado por eso. El tercer expediente son de los hermanos Chris y Bruce. Al primero le gustan los videojuegos, mientras que el segundo tiene un trastorno por déficit de atención. Este chico tuvo que cuidar de su hermano, y trabajar para mantener los gastos de la casa. Su madre los abandonó hace mucho tiempo, y ahora viven con su padre que es un alcohólico. Y por último está el alumno Jack, pero este alumno no había dejado ninguna información personal. Aquí vemos que Jack trabaja en un restaurante donde conoce a un apostador de peleas de MMA. Y es en este sitio que escucha que quieren invertir en bienes raíces, y que para eso deberán deshacerse del colegio que obstruye los terrenos. Al día siguiente, Henry visita Fayaz, donde su padre lo descubre que había robado una entrada para un concierto, y que por ello es perseguido para recuperar la entrada. Pero nuestro profesor favorito le defiende y luego van a un concierto pequeño en la calle, donde le motiva para que pueda cantar ahí. Mientras que el padre de los hermanos llega borracho, y al ver que no había cervezas, manda a uno de ellos por más cerveza, y ante la negativa le saca de la casa a uno de ellos. Al otro día, Henry le convence para que vaya a un centro de rehabilitación. Al mismo tiempo, vemos el padre de Denan que llega con una bolsa de maquillaje, y le pide que empiece a comportarse como una mujer, ya que tiene planes de casar a su hija con el hijo de un amigo. Pero Denan maquilla a su hermano en forma de broma, y escapa en el auto de su padre, pero justo al salir del garaje le intercepta al profesor favorito, y le aconseja que no es bueno conducir sin licencia, así que le propone una carrera en la que competirá con su padre. Si ella gana, podrá hacer lo que desee, pero si pierde deberá casarse una vez que termine la secundaria. La carrera se pone a toda adrenalina, hasta que un camión choca el coche de Denan, y su padre piensa que su hija había muerto en ese accidente, y comienza a llorar diciendo cosas muy lindas. Al escuchar todo esto Denan, se da cuenta que su padre siempre lo había querido. Al día siguiente, el profesor favorito les da la tarea de visitar a un centro de alcohólicos anónimos, por lo que los alumnos deciden ir en grupo, y los hermanos se dan cuenta que su propio padre estaba ahí, el cual comienza a responder todas las preguntas de los chicos, y se disculpa de sus hijos sin revelar quiénes son. Luego vemos que Jack está trabajando con el apostador, donde éste le enseña todo el negocio, y que para ganar deberán echar una droga en el agua del luchador. Al mismo tiempo, Henry visita a la abuela, y ésta le cuenta que los padres de Jack murieron en un accidente, y que por eso su vida se convirtió en un martirio, mientras que el profesor al acabar esta visita, le deja un poco de dinero para ayudarla. Ya en la noche de la pelea, Jack le pone la droga en el agua para darle luego al luchador, pero es descubierto y es golpeado y encerrado en un casillero. Luego de unos minutos, llega el profesor favorito preguntando por el alumno, pero la gente de ahí trata de sacarlo y todo se pone muy tenso. De pronto Jack pide auxilio gritando en el casillero. Esto genera una gran pelea, donde terminó noqueando al boxeador que iba a luchar esa noche, y después decide ir al hospital para hacer tratado sus heridas. Una vez que la policía llega para investigar, los hombres de Yang Yin obligan a Jack a ocultar la verdad. Luego el profesor le muestra lo duro que es trabajar para su abuela, donde el chico reflexiona y acude inmediatamente en su ayuda. Al día siguiente, todos se enteran que el profesor es un ex soldado de Estados Unidos, y que además había estudiado en la misma secundaria que estaban estos chicos. Por todo esto Henry se hace muy popular y los estudiantes comienzan a investigarlo por todo el colegio. El portero le cuenta que Henry cuando era niño era muy rebelde, donde una vez fastidió en el evento escolar perjudicando a uno de sus compañeros, y que por ese motivo comenzaron a luchar y provocar todo un enrollo, y que a causa de ello Henry había roto uno de sus dedos de su compañero, y que por ello el director decide expulsarlo a una academia militar en Estados Unidos, donde luego de muchos años se había unido al ejército norteamericano, pero después de numerosas misiones se dio cuenta que no era una vida que él quería, y que por ello decidió retirarse para cambiar su vida, y por eso decide regresar a China para ser un profesor de su colegio, y así enseñar a los nuevos jóvenes del futuro. Cuando Henry regresa a la escuela, fue recibido como un héroe por todos los estudiantes, y ni que se diga por sus propios alumnos, porque los recibieron bien firmes con la mano en la frente. Desde ese día todo cambió, porque todos le tomaban atención y participaban de sus clases. Días después, Jack recibe una invitación de la chica que le gustaba, y le invita para que estudien juntos. Mientras que Fayaz participa en un festival de música, donde su profesor Henry comparte junto a él la felicidad que generaba a Fayaz este canto. Mientras todos la pasaban super con su profesor, había uno de ellos que la pasaba muy mal, porque este alumno estaba muy deprimido, y por eso comienza a tomar pastillas, y esto provoca que se vuelva muy adicto a ellas, y como resultado, reprueba el examen simulacro que dieron. Al día siguiente, Bruce faltó a clases y se pone a llorar por todo lo que estaba pasando, así que decide lanzarse del pasillo de su casa, y que por fortuna logra sobrevivir, pero estaba en una situación muy crítica, porque se quedó en coma. Esta noticia se vuelve un escándalo rápidamente, donde la sociedad culpan al colegio, y además era señalado el profesor Henry, ya que los padres piensan que el estudiante, se quiso quitar la vida por lo exigente que era el profesor. Debido a todo esto, el consejo estudiantil decide quitarle la licencia al profesor. Una vez que Henry va por sus cosas personales al colegio, se despide de todos sus alumnos, pero estos le piden que vuelva otra vez, pero el profesor nada podía hacer, y así que se marcha en su moto. Después los alumnos deciden reunirse con la profesora de inglés, y se comprometen a estudiar el doble, para aprovechar el examen, y demostrar de esta manera, que Henry es un gran profesor. Después de varios días, al fin el día de la prueba había llegado, pero sorpresivamente, reciben un mensaje, donde todos pensaron que era el profesor Henry, ya que en el mensaje, los citaba al colegio una hora antes. Cuando todos llegan al colegio, se dan cuenta que no era el profesor, sino Yang Yin, el hombre apostador de MMA, el cual, había planeado todo esto, para que no puedan dar su examen, para así no dejarles que sean admitidos, y así para que cierren el colegio para el año, y puedan hacer negocios en esos terrenos. Pero todo cambia de un momento a otro, porque Henry encuentra la billetera de uno de sus alumnos, y se da cuenta de todo lo que estaba pasando, así que el profesor, llega de inmediato para liberar a todos sus alumnos, donde gracias a su increíble manera de luchar, consigue que sus alumnos, asistan a ese examen. Henry después de acabar con todos, se encuentra con el apostador, el cual le cuenta a Henry, que es el mismo niño, que él había roto la mano, y que por eso no pudo cumplir su sueño. De esta manera, comienzan a luchar puño a puño, y Henry logra una pequeña ventaja sobre él, y cuando tiene la oportunidad de acabar con él, se arrepiente y le pide perdón. Mientras tanto, todos logran dar el examen de admisión, para que puedan ser admitidos, y hacer que sus vidas cambien. Mientras los alumnos estaban muy contentos, porque habían logrado ser admitidos, y esta noticia, alegró mucho a los padres, mientras que Bruce, se compromete lograrlo para el año. Mientras tanto en el colegio, el consejo se compromete a dar los fondos, y un adicional del 20% más. Henry al otro año, regresa a dar sus clases al mismo colegio, pero a otro grupo, donde sus técnicas no habían cambiado en nada, y así, termina esta película. Si te gustó este video, dale me gusta, y compártelo con tus amigos. Gracias por ver el video.